Bueno, ahora me voy a decir que vamos a la gran doctrina de la Biblia. Los profetas de Dios. Los profetas del Antiguo Testamento fueron personas llamadas exclusivamente por Dios, ya que Dios les entregó en forma sobrenatural sus mensajes para que no los entregaran. Dios habló su palabra por medio de los labios y los escritos de los profetas. La profecía implicaba tanto la predicción sobre el futuro, el predecir, como la exhortación y la proclamación presente de la palabra de Dios, el proclamar. Los profetas fueron dotados por el Espíritu Santo para que sus palabras fueran la palabra de Dios. Por eso es que los mensajes proféticos solían estar precedidos por la expresión, así dice el Señor. Los profetas fueron reformadores de la religión de Israel. Llamaron al pueblo a volverse a la adoración pura y a la obediencia a Dios. Aunque los profetas criticaron la manera como la adoración judía muchas veces se había degenerado y se había convertido en un simple ritual. No condenaron ni atacaron la forma original de adoración que Dios había encomendado a su pueblo. Los profetas no fueron revolucionarios ni anarquistas religiosos. Su tarea consistía en purificar, no en destruir, en reformar, no en sustituir la adoración de Israel. Los profetas también estaban profundamente preocupados por la justicia y la equidad social. Era la conciencia de Israel, llamando al pueblo al arrepentimiento. También actuaron como los defensores del pacto de Dios. Ellos entregaron citaciones al comparecer a la nación ante el juez divino por violar los términos del pacto con Dios. Los profetas hablaron con una autoridad divina porque Dios los había llamado específicamente para ser sus voceros. El profeta no era un cargo hereditario y tampoco era elegido para ocupar dicha función. Las credenciales de los profetas la constituían el llamado directo e inmediato de Dios unido al poder del Espíritu Santo. Los falsos profetas fueron constantemente un problema en Israel. En lugar de transmitir los oráculos de Dios, relataba sus propios sueños y opiniones, diciéndole a la persona únicamente lo que ella deseaba escuchar. Los verdaderos profetas fueron muchas veces perseguidos y rechazados por su contemporáneo por rehusarse a comprometer la proclamación del consejo de Dios. Los libros de los profetas suelen dividirse en los libros de los profetas mayores y los profetas menores. Esta diferenciación solo se refiere a la extensión de los escritos canónicos y no constituye ninguna referencia a la mayor o menor importancia de los profetas. Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel son conocidos como los profetas mayores, porque fueron los que más escribieron, mientras que Amós, Oseas, Miqueas, Jonás, etc. son los profetas menores, porque sus libros son más pequeños. Los apóstoles del Nuevo Testamento también tuvieron muchas de las características de los profetas del Antiguo Testamento. Los apóstoles, junto con los profetas, son llamados al fundamento de la Iglesia. Resumen 1. Los profetas del Antiguo Testamento fueron agentes de la revelación divina. 2. La profecía implicaba la predicción sobre el futuro y la proclamación. 3. Los profetas fueron reformadores de la adoración y la vida israelita. 4. Sólo quienes habían sido llamados directamente por Dios tenían la autoridad para ser sus profetas. 5. Los falsos profetas expresaban sus propias opiniones y le manifestaban a la gente sólo lo que ésta deseaba escuchar. 6. La división en profetas mayores y menores es una diferencia establecida en base a la extensión de sus escritos y no en base a su importancia. 5. Pasaje bíblico para la reflexión. De Tronome 18, 15 al 22. Isaías 6. Joel 2, 28 al 32. Mateo 7, 15 al 20. Y Efesios 4, 11 al 16. Si te ha gustado, dale para la campanita y un like. Si te ha gustado la notificación, te voy a dejar un comentario en el número de teléfono. 624-593636 624-5936